Muy buenas tardes. 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 Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las conclusiones recibidas conforme a los criterios de vuelo son establecidos en la base 4 de junta de la aplicatoria. Muy buenas tardes. 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 Se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los visitantes que lo soliciten una vez transcurrido los plazos señalados en dicha base. Muy buenas tardes. 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 Muy buenas tardes.